Muchísimas gracias como siempre Oscar David por acompañarnos y a Adri por esta primera entrega Y ahora si volvemos al living para recibir con un fuerte aplauso al Don Raúl Otor Claro que si Bueno, gracias Bienvenido, Feliz Navidad, doctor Feliz Navidad, Felice fiesta la verdad Feliz Navidad, es un poco atrasado pero también feliz año nuevo Todo, todo Esto sea el preludio de un año 2022 Bueno, realmente bueno Decretado está Sí, mejor que este Seguro Seguro, ¿no? Mejor que este y mucho mejor que el anterior Y mucho mejor que el anterior Yo estoy seguro Seguro, hay que estar convencido de así Muy bien Doc, hoy vamos a hablar del ser humano como ser sociable ¿Qué es eso? Sí A ver ¿Por qué necesitamos socializar? ¿Por qué necesitamos socializar? Qué importante, ¿eh? Y la pregunta es ¿por qué no podemos vivir solos, digamos? Claro Y si se puede vivir solo ¿Y por qué tenemos esta necesidad de estar constantemente comunicándonos con los demás? De hecho lo que estamos haciendo acá es interactuar con el resto del mundo Sin duda Sin duda Y eso tiene una explicación En el fondo creo que es porque somos seres, desde lo biológico, terriblemente egoístas Ajá, mira Terriblemente egoístas ¿Por qué? Claro Pero socialmente muy complejo, digamos O mejor dicho, nuestra complejidad social es completamente altruista Todo lo contrario Necesitamos sobrevivir O sea, en primer lugar Ajá Y sobrevivir para no morir, ¿no? Y sobre todo para transmitir a nuestra descendencia, a nuestros genes Eso es, digamos, nuestro ser egoísta Nuestra naturaleza Nuestra naturaleza Nuestra naturaleza En el fondo lo que nos importa inconscientemente es eso Y para eso tenemos que utilizar todos los recursos del medio Los que podamos Y lo podemos hacer Pero si encontramos una persona U otro individuo Que comparte interés con nosotros Y que nos puede ayudar A utilizar estos recursos del medio Entonces La utilización, el empleo De estos recursos Va a ser mucho más eficiente Por eso empezamos a socializar Y lo que nos diferencia De De los otros seres vivos Precisamente Es que Es nuestra gran capacidad Para socializar Gracias a que tenemos conciencia Y gracias a que tenemos lenguaje Fíjense que Y les voy a poner un ejemplo Para ser autónomo Que en el fondo Digamos No necesitamos Ver ¿Cuántos ciegos vemos Que se manejan perfectamente En la vida? Sí Necesitamos Que nos llama la atención Necesitamos caminar Para ser autónomos Y poder interactuar con otras personas Tampoco No Necesitamos escuchar Tampoco No ¿Qué necesitamos? Los hipocúsicos Claro Con igual de señas Perfectamente desarrollarse en el medio Es más Necesitamos hablar No Tampoco Lo que necesitamos es comunicarnos Comunicarnos socialmente Es decir Poder establecer contacto con otras personas Y de esa forma Nosotros podemos Podemos sobrevivir en nuestro entorno De hecho hay un cuadro Fíjense Como Donde llega Nuestra necesidad De sociabilizar Y esto No me gusta hablar mucho de medicina Pero les voy a nombrar un ejemplo Hay un cuadro que se llama Síndrome de enclaustramiento Que es una lesión cerebral Que se produce En una parte De nuestro sistema nervioso Que se llama tronco cerebral Las personas Pueden recibir todo tipo de aferencias sensoriales O sea Escuchan Ven Tienen conciencia Pero no pueden emitir nada No pueden mover un músculo No pueden hablar No se pueden expresar No se pueden comunicar No se pueden comunicar Exactamente Solamente mueven los ojos En el sentido vertical Bueno Estas personas Con el tiempo El no poder comunicarse Hace Con otras personas No poder relacionarse socialmente Hace que el cerebro Se vaya apagando 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 Hasta que prácticamente Muere De soledad De tristeza No es un estado No es un estado vegetativo No, no, no Se van apagando Pero se van apagando Me pongo a pensar Es fundamental Establecer Relaciones Sociales Pero Mientras los escucho Pensaba Para poder sobrevivir Sí Las personas Por ejemplo Hay personas que deciden Estar solos Que se quedan en sus casas Por ejemplo Personas cuando llegan No sé Su cumpleaños Vamos a dar un ejemplo Que prefieren estar solos Y esa persona está mal vista Algo le pasa Está depresivo No tiene ganas de salir No, a lo mejor Tiene ganas de estar sola Porque está bueno también Tener un momento Para nosotros Pero está mal visto Ante la sociedad Viste que no respetamos Los momentos No vamos a buscarlo Saquémoslo de la casa No Está bien querer estar solo Está perfecto Claro Por momentos Está perfecto Digamos Este Respetarnos Nuestra propia soledad Claro Eso no me parece mal No, aparte de la existencia misma Pero nunca dejamos De estar en contacto Con los demás Incluso aquel que decide Pasar la navidad solo Y por ejemplo Uno se entera Que fulano Mengano Algún amigo Decidió pasar La navidad solo Pero eso es distinto A no socializar Claro Eso es temporal Eso es temporal Eso es un momento Eso es transitorio Es por el momento A lo mejor está pasando Por una situación Este Afectiva O emocionalmente conflictiva Y decidió Pasarla solo Por ahí Creo que a todos Nos ha pasado En algún momento De la vida De querer estar En algún momento Solo 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 Sí Sin necesidad De contactar con otros Pero siempre vamos A corta o larga Necesitamos Para sobrevivir Poder cooperar Y por eso Y por eso La sociabilización Nacen los pueblos Bueno Bueno Y la verdad que sí Si uno se pone A pensar En el 2020 Cuando empezó Y estábamos En pleno confinamiento Creo que uno lo vive Como Qué locura que hicimos ¿No? Sí La verdad que Por lo que pasamos Yo que hago una urología infantil Vi Un enorme Y los estoy viendo todavía Sí Problemas de conducta En los chicos Porque los chicos Expresan con la conducta Lo que no te pueden decir Como palabras ¿No? Y el confinamiento Los puso en un estado De estrés emocional Terrible Y cuyas consecuencias Fuimos viendo A lo largo del tiempo Nos dedicamos Un año y medio O dos A hablar solamente Del coronavirus Y no de las consecuencias De no socializar Eso es lo que le iba a decir Porque los chicos Las consecuencias Por ejemplo Recién usted mencionaba Estos casos De las personas Que tienen algún Trastorno cerebral Pero aquellas personas Que tienen las distintas Capacidades Para poder comunicarse Y no sociabilizan Que se transforman En un ser ermitaño ¿Qué consecuencias Puede traer aparejado No comunicarnos? El no comunicarnos Bueno, los trastornos De ansiedad Los trastornos de angustia Nosotros necesitamos Realmente Poder establecer Contactos con los demás Y eso hace que baje Nuestros niveles De ansiedad Y nuestro miedo De hecho Para socializar Necesitamos fundamentalmente Poder regular el miedo Y la ansiedad Es verdad Y para eso existen Como todos Ya venimos hablando Existen una serie de Hormonas O neurohormonas Las citocinas ¿Se acuerdan? Sí Hemos hablado varias veces Que yo le decía Es la hormona del abrazo La de la compasión La del amor La del maternaje Bueno Esta citocina Tiene Entre otras Que interviene En la socialización Los seres humanos La tenemos muy bien desarrollada Actúa sobre una estructura Del cerebro Que está en la parte Más profunda Del lóbulo temporal O sea viene acá En las bases Que se llama amígdala La amígdala Cuando se enciende Provoca miedo Ajá Y cuando se desactiva Baja el miedo Y los niveles de ansiedad La ocitocina Lo que hace es En cierta forma Inhibir Y hacer que trabaje menos Esta estructura Del cerebro Y por lo tanto Perdemos miedo Bajan los niveles de ansiedad Y cuando esto ocurre Me permite Ir y buscar a otra persona Claro No tengo vergüenza No tengo miedo Me puedo relacionar Ajá Tanto con familia Con amigos Con la pareja Con los hijos Con todo Hablamos de sociabilizar En general Con todo El confinamiento Y todo esto Que ha pasado Ha llevado Que los niveles De ocitocina Bajen Por lo tanto La amígdala Y otros factores Han estado Permanentemente Incendiados En nuestros cerebros Y por lo tanto Hemos estado Con estados de ansiedad Bastante altos Y con estados De miedo altos Si total Si totalmente ¿Quién no sufrió miedo Durante el confinamiento? ¿Quién no sufrió miedo Talía? No, ya salía de hoy Ahora estamos hablando De la tercera ola Exactamente Muchachos Va a haber una cuarta ola Y una quinta Y una sexta Tenemos que aprender A convivir A convivir A cuidarnos Y a cooperar Para combatir esto A ponernos la vacuna Usted que es doctor También Viste Toda esta gente Que decide No vacunarse Y es Por eso Entre todos Necesitamos ayudarnos Cooperativamente Para hacer frente A las adversidades Y a los desafíos Que nos pone la vida misma Porque la naturaleza No es buena ni mala Es lo que es Y es lo que nos toca Y lo que tenemos que pasar La naturaleza Es implacable Que es distinta No tiene algo personal Conmigo Con vos Luca O con vos Daniela Y tenemos que actuar Cooperativamente Para enfrentar Todos estos problemas Que se nos van a presentar Que se han presentado A lo largo de toda la humanidad Sí, es verdad Seguro Pero juntarnos con amigos Luqui O con la familia Es lo más importante Yo creo que juntarnos Con los amigos Con los familiares Eso llena Nutre Nos libera una gran cantidad De oxitocina De otros neurotransmisores Que provocan relajación Y placer Como los Digamos Los opioides Endógenos Opioides suena feo ¿No es cierto? Sí, sí, sí El opioide Pero en realidad Tenemos opioides Tenemos sistemas Cannabinoides Suena eso Pero eso provoca Relajación Placer Disminuye el dolor Disminuye los estados De ansiedad Simple estimularlo Con los vínculos Y eso se hace Fomentando La conducta social Muy bien Muy bonito Nos encantó Clarísimo Si somos seres sociables Hay que tratar de Vincularnos Y por ahí si estás Sufriendo depresión Algún trastorno Buscar ayuda Para poder retomar Ese contacto con los demás Que es fundamental Doctor ha sido un placer Gracias por acompañarnos este año Y ojalá nos veamos pronto En el 2022 En el 2022 Que va a ser mucho mejor Pero muchas gracias Si falta tampoco Nos pedimos con fuerte aplausos Muchas gracias Primero es brome